Y ahora amigos televidentes, está con nosotros el secretario de Estado, Kenneth McClintock. Buenas noches. Un placer estar contigo. Bueno, ¿qué fue eso de lo del muerto sentado? Un error que cometí. O sea, que en los twitters... ¿Pero un error por qué? Bueno, pues tú sabes que tú solamente puedes poner 140 caracteres en un mensaje en Twitter. Y entonces yo hice una serie de twitters. El primero decía que he desarrollado, está la satividad política en Puerto Rico, comentando sobre una fotografía que me llegó, varias veces me llegó. Por eso, pero se han hecho una de... ¿Usted ha visto el anuncio donde están matando la araña en un celular? He visto dos versiones. Pues han puesto una de Fortunio y otra de Alejandro García Padilla. No sé cuál es el problema. Pero como quiera que sea, de la manera que salió el primer Twitter, podría haber un familiar de ese veterano que se sintiera mal. Y yo inmediatamente, el mismo sábado, me... Pero usted no usó la cara de él. Ah, no, no, la cara de... Bueno, yo no usé, o sea, quién hizo esa fotografía. Pero que ellos dijeron que se sentían indignados. No, no, nadie me dijo que se sentían indignados, pero... Por eso porque, digo indignados, deberían sentirse, número uno, con el que mató a ese señor. Sí. Este, con eso es que deberían sentirse indignados. No, pero mira... Y no creo que puedan sentirse muy mal porque el que quiso ese tipo de velatorio atípico, en donde, pues mira, se pierde algo la solemnidad, fue él. Y a ellos les gustó que eso saliera en todos los medios. Así que si ahora... Como quiera que sea, una familia... No estoy defendiendo a Kenneth McClintock, Kenneth que se defienda a él. Pero la verdad es que a estas alturas, este... Porque no usaron el rostro de él. Como quiera que sea, una familia que está pasando un momento de dolor. Y si de alguna manera cualquier persona interpreta que yo le faltaba respeto o lo que sea, me excuso, porque esa no fue la intención. Y me muevo hacia adelante. Y la verdad que estoy bregando con tantas otras cosas esta semana. Ayer tuve el Día de la Constitución en el Departamento de Estado. Y voy a hablar de eso con usted, pero fíjese. Ayer, usted estaba bregando con el asunto de la Constitución, dice, ¿verdad? Sí. Con el Día de la Celebración de la Constitución y eso. Sí. Ayer asesinaron a 10 personas aquí. En un día. A 10 personas. ¿Dónde está Millo? ¿Qué hace Millo? No es... No es... ¿Qué está haciendo Millo? ¿Qué ha dicho Millo? ¿Alguien sabe de Millo? Me caso a Sternal. ¿Te contesto? Mira. Hay respuesta. Hay respuesta. Hay respuesta. Aquí hay dos estrategias que tú puedes seguir. O le meten mano en los puntos de droga. Amigos televidentes, hago un paréntesis. Millo es el jefe este de la policía que han puesto ahí, que nadie sabe ni dónde está ni quién es, porque poco se le ha visto. Adelante. General Emilio Díaz Colón, uno de los pocos puertorriqueños que ha sido declarado mayor general por el Congreso de Estados Unidos. Pero, aparte de eso, aquí hay dos grandes estrategias que se pueden seguir. O tú puedes meterle mano a los puntos de droga. Hay que meterles mano. Y tratar de salvar las venas de nuestros hijos. O tú puedes hacer otras cosas más cosméticas para que no haya una guerra entre los narcotraficantes. Cuando tú le metes mano en los puntos de droga, tú creas unos vacíos en la red de distribución narcótica en Puerto Rico. Cuando se crea un vacío, se crean competencias entre distintas gangas para ver quién trata de llenar el vacío. Y en esa competencia... Pero lo que usted me está diciendo aquí es que ustedes sopesaron ante la cantidad de muertos no meterle mano a los puntos por lo que entre los dueños de puntos podría ocurrir. No, pero otros gobiernos sí han decidido que para mantener bajito la tasa de asesinato optan por de vez en cuando meterle mano a algún puntito de droga, pero no meterle mano a 440 puntos de droga, como hemos hecho nosotros hasta este momento. Que algunos se restablecen en algún punto distinto, pero otros no. Y le hacemos la vida más difícil a que se pueda hacer el trasiego de droga en Puerto Rico. Eso tiene un precio. El precio es que vas a provocar una lucha entre bandas de narcotraficantes que se matan unos a otros. Cada muerte es algo que tú no deseas. Tú no quieres que nadie muera. Pero te confieso que entre que un hijo de esta patria le metan droga en las venas, porque es fácil conseguirle un punto de droga fácilmente accesible, o que mueran un par de narcotraficantes peleándose a ver quién va a tratar de envenenar las venas de nuestros hijos. Mira, que se peleen ellos allá, pero vamos a salvar a nuestra niñez. Eso quiere decir que el énfasis contra los puntos no va a bajar. Porque bajar sería renunciar, ¿no? Eso es así. O sea, hay que meterle mano a los puntos de droga. Y hay que meterle mano, como lo estamos haciendo, que es recopilando evidencia de audio y de video antes de meter mano para que cuando se hacen los arrestos se logre un alto por ciento de convicciones y podamos sacar de carrera a esas personas. ¿Y por qué ustedes no...? O sea, ustedes destrozan o ocupan o eliminan un punto de droga hoy y arrestan a todos los que están en torno a ese punto vendiendo droga, distribuyendo, sirviendo de gatillero al dueño del punto, al bichote, todo ese organigrama del mundo del punto de droga, ustedes lo eliminan. Y en dos semanas, ese punto, ¿sabe de quiénes se nutre? De los que se dropearon de la escuela, de los desertores escolares, del papá que está preso y la mamá usa droga y no se ocupa del chamaquito que tiene 14 años y 15 y le dicen, te vamos a dar mil pesos semanales si tú velas aquí, al que entre por ahí le pegas un tiro. Pero mete a la pena. Pues ustedes siguen reclutando. O sea, vamos a evitar que ellos sigan teniendo alternativas de reclutar gente. Seguro, no, no, y estoy hablando estrictamente del punto de vista policíaco. Obviamente el problema de las drogas va mucho más allá de un problema policíaco, pero vete a la perla. Hace tres semanas que hubo la redada en la perla y tú vas allí hoy y ves carros de la policía estatal estacionados allí en la perla, ves el trailer, el centro de operaciones temporero de la policía municipal de San Juan. O sea, estamos allí todavía, no lo hemos ido. Y las agencias sociales también están allí, tanto el municipio como el gobierno estatal, recreación y deporte, educación, departamento de las familias, para tratar de atender esas otras necesidades que tienen las personas en esas y otras comunidades que han sido impactadas. Pero mira, no podemos cejar en nuestro empeño. Tenemos que continuar ahí, ahí, ahí. Y si el precio a pagar es que la tasa de asesinato mayormente de personas que están envueltas en el mundo del narcotráfico sigue alto, pues ese es un precio que pagamos. Pero el beneficio que recibimos es que estamos reduciendo significativamente el número de puntos de droga y haciendo más difícil el trasiego de droga en Puerto Rico. ¿Y cuándo la curva va a empezar a bajar? ¿O cuándo es que vamos a ver un resultado como consecuencia de esa eliminación de puntos? ¿Cuándo un punto va a dejar de ser un punto? ¿Cuándo? Bueno, hay muchos puntos que han dejado de ser puntos. Hay algunos puntos que han sido sustituidos en otro lugar o en el mismo lugar si no se ha dado la protección continua como estamos dando en los sitios donde estamos impactando. Pero más importante aún, estamos metiendo presos permanentemente a muchas personas que estaban en esos puntos y estamos llegando más allá que meramente el muchachito que está ayudando. Estamos yendo mucho más arriba en la red del narcotráfico. De hecho, y perdone, ya para concluir, me queda un minuto. Tengo entendido que hay una reunión aquí de vicegobernadores. Sí, de hecho, hoy comenzó la Asociación Nacional de Vicegobernadores a celebrar su convención en Puerto Rico. Valga por las veces que yo tengo que ir a sus reuniones en otros lugares. Ahora hemos atraído a más de 180 personas que están registradas en nuestros hoteles, que están incurriendo en gastos en Puerto Rico y que están ayudando a fortalecer la industria turística de Puerto Rico y que están conociendo el gobierno de Puerto Rico, la gente de Puerto Rico y que van a tener una mejor impresión de nosotros cuando se vayan. Dios quiera. Secretario, le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.